Yo lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mirás Y lo digo temblando de rabia, no volveré No pararé, hasta ver que en mi llanto has formado Cuando yo me olvido ha negado, donde yo tu recuerdo ahogaré